Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 12 versos 1 al 11 En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, ¡Levántate pronto! Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, ¡Cíñete la túnica y ponte las sandalias! Y Pedro obedeció. Después le dijo, ¡Ponte el manto y sígueme! Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, ¡Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran! Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.